Música 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 Siempre que pintas iglesia, pinta mi angelito bello, pero nunca te acordaste, te pinta la luna del rey. Pinta, pinta con amor, porque después de su color, si sabes que en el cielo, también lo quiere Dios. Pinta, pinta con amor, 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 pinta, pinta con amor CINCA PICADO CINCA PICADO CINCA PICADO ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Prende la vela, María! ¡Vaya terrible! ¡Vamos a bailar la murga! La murga de Panamá Los muchachos se aborotan Cuando no ven caminar ¡Eh! ¡Vamos a bailar la murga! La murga de Panamá No quiero que tú bailes mamacita derecho y al revés Pero ven baja Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Los muchachos se aborotan Cuando no ven caminar Pero, 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 pero Tú tienes un caminado Que me tienes ya loqueado Cuando baila la murga mami Yo me la gozo Mira de lado ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 La murga de Panamá Mira mi caballito Mira que monta Mira mi caballito mira que voy bonito ¿? ¡Esa es la murga de Panamá Y yo te canto de corazón clicks yo mío que es de verdad ahora que vengo cien por ciento cien por ciento natural mira la murga de Panamá Bueno, 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 bueno. ¡Vaya! ¡Díselo bonito a Carlos! ¡Vador! Yo no me quedo, me voy para Borinquén Yo no me quedo, me voy para Borinquén Yo no me quedo, me voy para Borinquén Damas y caballeros, y ahora la trompeta del maestro Chocolates La trompeta del maestro 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 Abra paso La trompeta del maestro 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 Ande camina, no se le carao. Este lindo es el hijo de la liria, la mujer y la lengua se me trae y no pregunto de por qué. Ande camina, camina, no se le carao. Ande camina, 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 camina pa'lante pelado. Ande camina, no se le carao. Ande camina, 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 camina que rico, 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 con sabor, con sabor a cuchifrito anda, camina, camina, no sea de carao hoy con esta me despido y te digo mira adiós, a ríjate yo te digo gracias de corazón vayan, esta es para Junior González de nada, ahora yo tengo la canción para que vaya vigente mucha vida de la luna porque te mueres de repente, siempre vive en el presente porque el pasado es mentira, el que vive en la presente que te lo lleva a la corriente, si tienes pique que pica si tienes pique que empanaga, si quieres pique que pica si tienes pique que empanaga, si tu vas a coger pica dirán que no te hacen nada, si tu vas a coger pica dirán que no te hacen nada pica y pica pica y pica el camarón que te duerme, que lo que va la corriente pica y pica pica y pica pica, 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 pica pica y pica pero que tu lo bailes y sube con donde el barrio pensa sube, pica lo, pica lo, sube mira, pica lo pica y pica mira que chévere, que chévere sube, que porque también chévere sube, pica lo, pica lo, sube mira, pica lo pica y pica ¡Oye, baby! ¡Este pari está bien, chévere! ¡Ya como suena, cabrón! ¡Dame tiempo! ¡Me pico, me pico, me pico, me pico, me pico! Pico y pico Pico y pico ¡Pico tú, pico yo! ¡Pico, pico, pico! Pica, pico ¡Me pico, me pico! ¡Como pica, cabrón! ¡Pica, pico, me pico! ¡Que se me sube por aquí, me baja por allá! ¡Pica, pico, pico! ¡Mira, me da una patita! ¡Como suena, cabrón! ¡Pica, pico! ¡Como pica, pica! ¡Y motificante arriba! ¡Pica, pico, cabrón! ¡Vaya! Música 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 Música